Está aprobado, se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo. De esta manera, Argentina finalizaba el año 2020 haciendo historia al convertirse en el primer país más grande de América Latina en despenalizar el aborto bajo todas sus causales. La Nación Sudamericana convirtió así en ley el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación presentado por el presidente Alberto Fernández y transformó en derecho un reclamo que hace años millones de mujeres exigen en el país. Le damos así la bienvenida a la entrevista de France 24. En esta oportunidad, nuestra invitada, al igual que muchas de sus compañeras, tuvo un rol clave y trascendente en lo que fue el debate que se dio en la Cámara de Diputados. Su discurso cerró una sesión de más de 20 horas de debate y fue uno de los más fuertes inmovilizadores de aquella jornada y de hecho trascendió las fronteras de Argentina y circula ahora por países como Colombia y España, entre muchos otros. Ella es Gabriela Cerruti, diputada por el bloque Frente de Todos, pero antes de saludarla, los invitamos primero a ver un fragmento de su discurso en aquella histórica jornada. Pero no es una novedad que este mundo es injusto, no es una novedad que en este mundo hay miseria, no es una novedad que este no es el mundo que queremos. Lo sabemos perfectamente las mujeres, porque durante siglos nos obligaron a parir para mandar a nuestros hijos a la guerra. Durante siglos nos obligaron a parir para explotar a nuestros pibes en las fábricas. Durante siglos nos obligaron a parir para mirar para el costado cuando los pibes crecen en la pobreza y así como hoy se conmovían todos con los derechos y el vilagro del embrión, no los veo conmoverse igual cuando matan a un pibe de 14 años por la espalda. Lo que venimos a pedirles hoy es dejen de hacer del cuerpo de las mujeres el territorio de disputa de aquello que no pueden solucionar la economía o la política. El mundo es injusto efectivamente, pero la respuesta no está en nuestro útero. Saludamos ahora sí a Gabriela Cerruti, a quien escuchábamos recién en su discurso en la Cámara de Diputados. Gabriela, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Es un placer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por haberme llamado y por haber pasado esas imágenes que es el día de hoy que las seguimos escuchando y nos pone en la piel de gallina y nos conmueve ver a esas pibas ahí en la calle y vernos a nosotras, que son tantos años, somos hijas herederas de otras luchas y llegamos finalmente a lograr esto, que es un hito más en muchas luchas que hemos venido dando y que vamos, por supuesto, a seguir dando por la igualdad de las mujeres, por la autonomía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro deseo. Absolutamente. Gabriela, vuelvo a agradecerte tu presencia en France 24. Algo muy interesante que veíamos en tu discurso es que colocás el tema en un contexto histórico muy amplio, el del sometimiento durante siglos de los cuerpos gestantes al sistema de producción y también al sistema político. Voy a citarte también, hemos ido a la mano de obra barata que sostuvo este sistema en el último siglo, dijiste en tu discurso. Una fuerte crítica al sistema basado en la explotación de las mujeres y también de la naturaleza, ¿no? Desde esta perspectiva, Gabriela, hay una conexión directa, ¿no?, entre el modelo económico que sostiene al mundo la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una mirada que viene claramente desde el ecofeminismo. Ya no es solamente que queremos trabajar, debatir, deconstruir la explotación de las mujeres, sino que entendemos que la explotación de las mujeres en el capitalismo y en el patriarcado ha ido de la mano de la explotación de la naturaleza y eso hace que este mundo hoy esté, no solo sea profundamente injusto hacia las mujeres, sino que también estemos enfrentando la crisis climática y enfrentando el peligro de extinción, ¿no?, de una cantidad de tapiz de una parte de biodiversidad y de tapiz de la tierra que va a hacer la vida muy difícil. Y creemos profundamente que esto tiene que ver con un modelo que está basado en que hay que producir más y consumir más y que, de hecho, cuando sucede lo que vivimos este año, que es una pandemia mundial y el mundo tiene que detenerse, en un momento colapsa la economía, con lo cual evidentemente hay algo de ese sistema económico que no funciona y es un sistema, y ahí vemos de nuevo a las pibas dando esta pelea, que hoy las mujeres y las pibas y los cuerpos gestantes, como vos bien decías, venimos a plantear que lo que queremos no solamente es igualdad, lo que queremos no es solamente esa autonomía, sino que lo que queremos es cambiar este sistema por un sistema más justo para todos y todas. Gabriela, otro punto muy fuerte de tu discurso tiene que ver con la cuestión del deseo, ¿no? Te voy a citar lo que dijiste, nos pasamos toda la noche discutiendo por qué a veces hay embarazos no deseados, pero no discutimos en toda la noche lo que sí deseamos, porque cuando un embarazo es no deseado es porque se desean otras cosas y el verdadero conflicto está con esas otras cosas que se desean, ¿no? Decías vos en aquel discurso que trascendió al país. Podemos decir que recién a partir de ahora, en el año 2021, las mujeres, o mejor dicho, como decíamos, los cuerpos gestantes de Argentina pueden elegir sus proyectos de vida, no solo si quieren ser madres o no. Sí, y eso también tiene que ver con lo que vos decías antes de que hemos sido la mano de obra barata de este sistema durante siglos, y yo decía en el discurso construyeron sus fábricas, sus fortunas, sus negocios, porque nosotras estábamos en la casa cuidando hijos, cuidando padres, cuidando maridos, digo, nada de todo eso. El capitalismo ha funcionado haciendo que las mujeres fuéramos las que nos ocupábamos de reproducir el sistema, de reproducir y de tener varones para que fueran a la guerra, para que fueran a las fábricas, para que fueran a trabajar, mientras nosotras cuidábamos todo eso tan importante que es cuidar toda la vida familiar. Las mujeres entre los 30 y los 40 años nos tenemos que ocupar de nuestros hijos y también de nuestros padres, porque tampoco está pensada la vejez en este nuevo mundo, la vejez cada vez más larga, de qué manera vamos a hacernos cargos de una vejez autoválida y más larga. Y entonces, cuando decimos el embarazo no deseado, estamos diciendo, bueno, ¿qué sí deseamos? Y lo que deseamos es salir de ese lugar que la historia nos había puesto, que es el dormitorio y la cocina. Hace 500 años que las mujeres hemos sido relegadas a estar en el dormitorio y la cocina. Y la verdad es que queremos decidir qué proyecto de vida queremos tener, qué mundo queremos habitar, de qué manera queremos hacerlo. Y para eso, las discusiones son profundamente políticas y profundamente económicas. Ahí cuando yo decía, no es nuestro útero el problema, no vengan a tratar de solucionar disputando sobre nuestro cuerpo lo que no puede solucionar la política y la economía. La política y la economía tienen que dar respuesta a una cantidad de cosas. Y las mujeres somos parte de esa discusión. No queremos estar relegadas tampoco de esa discusión y ver cómo se perpetra un mundo cada vez más injusto para todos y todas y todes. Ahora, este es un proceso que viene de muchas conquistas previas, ¿no? Y que seguramente augura futuros logros. Somos las hijas de las locas del pañuelo blanco, dijiste, en referencia a las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Y dijiste también, somos las madres de las locas del pañuelo verde, en aquella sesión maratónica a la que hacíamos referencia. Y también son, por supuesto, Gabriela, vos, sobre todo la generación que en los 80 salió a pelear por la democracia, ¿no? Hay un cruce generacional y puentes, ¿no? Con diferentes luchas, pero que se van conectando entre sí y conquistando derechos, ¿verdad? Yo creo que sí. Y dejame estar muy orgullosa de la lucha de las mujeres de la Argentina que históricamente han sido las que han salido a la calle cada vez. No solo que tuvimos que pelear por los derechos de las mujeres, sino también por los derechos de la sociedad. Fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo las que salieron a la calle y se enfrentaron con la dictadura militar y buscaron los cuerpos desaparecidos y buscaron a los nietos apropiados por la dictadura militar. Fueron las mujeres piqueteras, las que armaron las ollas populares en la crisis del 2000. Son las pibas las que hoy se ataron sus pañuelos verdes en las mochilas del secundario. Pibas muy, muy jovencitas. Y han hecho de esta marea verde algo que ya está avanzando por todo el continente porque sabemos que sigue la lucha y que sigue la pelea y que va a llegar a Colombia y que va a llegar a Chile y que vamos a lograr realmente que este continente deje de tener esa impronta tan fuerte, tan conservadora, tan marcada por el poder de la Iglesia Católica durante tantos siglos desde la conquista en adelante que nos ha hecho estar muchas veces teniendo que luchar mucho más que en otros países por determinadas conquistas y derechos. Y sí, la verdad es que es en esa unión, en ese atar de pañuelos, porque también cuando las madres de Plaza de Mayo salieron a la calle eran las locas de la plaza, las locas del pañuelo blanco. Y las pibas han sido muy, muy estigmatizadas y muy maltratadas y ahora son las pibas del pañuelo verde. Y en ese atar de pañuelos vamos tejiendo la historia. Las ancestras, las pioneras, las que hoy están en la calle, vamos haciendo que el mundo siga girando de alguna manera. Absolutamente. Y Gabriela, esa transversalidad no se da entre diferentes generaciones de mujeres solamente, sino también entre mujeres de diferentes bloques políticos opuestos incluso. Por ejemplo, a favor del proyecto votaron incluso mujeres de partidos más conservadores, como el PRO. ¿Cómo interpretás esa unión en la diversidad? Mirá, yo creo que hay algunos sectores que en realidad no son conservadores, sino que son liberales. Entonces son conservadores en lo económico, pero liberales en lo político. Y además hemos logrado construir efectivamente que hay derechos que van más allá, como los derechos humanos, como los derechos de la mujer, como los derechos de la identidad, como los derechos de las personas trans, que no tienen que ver con una postura política. Pero también déjame decirte una cosa, que es que yo creo que deberíamos ser capaces de encontrar esa transversalidad también en otros temas. Yo no estoy tan segura de que personas que pertenecen a diferentes partidos políticos no estemos o no podamos estar de acuerdo en que este mundo tiene que ser un poco más equitativo y un poco más justo. Entonces, seamos capaces de sacarnos de encima esas etiquetas que también nos ha impuesto de alguna manera este sistema patriarcal, este sistema construido verticalmente de arriba hacia abajo, en el que tenemos que estar de un bando o tenemos que estar del otro. Aquí en la Argentina hablamos permanentemente de la grieta y si sos de un lado no sos del otro. Y la verdad es que los temas que tienen que ver con la condición humana, con la búsqueda de la felicidad, con la búsqueda de la igualdad y la justicia, muchas veces no hay grieta que nos separe, sino que tenemos que ser capaces de estar de acuerdo y de ponernos de acuerdo. Y de hecho, las mujeres lo hemos logrado y me parece que podemos dar un gran ejemplo en eso, de cómo es una construcción circular, una construcción sorora, una construcción colectiva en la Argentina, en el continente y también dialogando permanentemente con el feminismo de todo el mundo. Yo creo que el feminismo es el gran sujeto político, la gran sujeta política de esta época que viene a cambiar la manera de hacer política. Nosotros queremos ocuparnos solo de los temas de las mujeres, queremos ocuparnos de todos los temas y por eso queremos paridad en los gobiernos, en los medios de comunicación, hasta, te diría, en la cultura y en el arte, porque esto de la desigualdad no es algo que quede encasillado en un lugar, sino que hemos tenido que dar esta pelea absolutamente en muchísimos lados, en muchísimos territorios y la vamos a seguir dando. Carriela, nos quedan menos de 30 segundos, más o menos, nada más, pero no quería dejar de preguntarte cómo lo viviste, más allá de tu rol como funcionaria, a nivel personal. Mirá, fue una... Digo, yo llevé adelante un aborto voluntario en el año 95, cuando era muy jovencita, tenía 26 años, tengo dos hijas, un hijo y una hija, y tuve abortos involuntarios, obviamente, y siempre digo que la gran diferencia entre el aborto voluntario y el involuntario es el deseo. Muchas veces uno se queda mucho peor después de un aborto involuntario que de uno voluntario, básicamente porque lo estaba buscando y lo estaba deseando. Este momento y este debate fue también la oportunidad en que muchas pudimos hablar con nuestras hijas de nuestros propios abortos, de los de nuestras madres, de los de nuestras abuelas, y correr el velo del secreto familiar, a mí me parece que es una novedad muy importante que traemos a la política. Y yo viví esto con mi hija en la plaza, mis hijes en la plaza, con sus amigos, y entonces realmente ese abrazo generacional nos hace ilusionarnos, con que estamos construyendo un mundo más justo para de alguna manera resarcir dolores pasados de otras generaciones, pero también para dejarle un mundo más justo a nuestros hijos. Gabriela Zarruti, muchísimas gracias por su presencia en France 24, ha sido realmente un placer. Gracias por la entrevista y muchas gracias. No, por favor, y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informando en el resto de nuestra programación y en France24.com. Gracias.